Bueno amigos, bienvenidos a otro video, saludos y bendiciones Miren, ya aquí, a punto de comenzar el evento Allá está la banda Poco a poco, miren, llegando a la comunidad Nuevamente amigos, miren, aquí están los toros, ya listos para la pamplonada Son tradiciones que se llevan a cabo aquí en la comunidad de Caracheo Nuevamente miren, ya están listos Aquí son parte de los que organizan el evento También hay otros, miren Está a punto de comenzar el evento Garbanzos, papas, churros, doritos, garbanzos Fue a observar, miren, como los que organizan La forma, usan las Para protección Miren, ahí están los toros nuevamente al fondo De este lado, miren También Vamos a ver, es un evento familiar Es un evento familiar, miren Eso es lo que ocupan para Protección, porque son los toros los que van a soltar Desde ahí van a venir frituras Miren, también van a venir frituras Churros, de todo un poco, miren Son las fiestas patronales del señor de Chalma Aquí en la comunidad de Caracheo Venden agua fresca Como pueden observar, los que están llevando a cabo el evento Diseñaron playeras rojas, grises y rojas Perdón, negras, rojas y grises Allá al fondo está la banda Los Retadores De aquí de Caracheo Ya están desesperados por tocar, miren Realmente salen las invitaciones a todo el mundo Si no pueden existir el día de hoy Apenas está comenzando Son las fiestas patronales del señor de Chalma Aquí en la comunidad de Caracheo Miren, aquí pueden comprar sus sombreros Para el sol Miren, por ejemplo, la señorita, miren Los van a observar, miren Allá al fondo ya están los toros preparados Miren, allá arriba están las señoritas candidatas Miren, allá arriba están las señoritas Miren, allá arriba están las señoritas Miren, allá arriba están las señoritas candidatas Miren, allá arriba están las señoritas candidatas ¡Vamos! ¡Vamos! Miren, aquí les presento a todos los de la banda, los retadores ¿Están desesperados por tocar? No, todavía no Bueno, todavía no Saludos, saludos Ya tienen la información Si gustan contratarlos en algún evento Ahí están Miren, aquí hay un bailarín También pueden venir aquí a Kalacheva, ahí está uno Nuevamente miren Ahí está la banda que va a estar amenizando Acompañando aquí a la patronada Los retadores de aquí de la comunidad de Kalacheva Ahí está su información para cualquier evento Ahí comuníquense También en la red social, en Facebook Y miren, y ahora vamos a De este lado El gratis del día de hoy Pueden salir, si gustan mandar un saludo, no hay ningún problema Miren, muchos se voltean Ya hemos salido donde ha quedado, ¿verdad? No sé por qué se voltean, pero bueno, en fin Miren, allá está la El otro escenario, la otra grada Miren, allá está la Miren, allá está la Miren, en fin y la misma y por donde fue y la industria y seguimos el camino como Santa María yo me voy a pedir a tomar con y seguimos el camino como Santa María y va pensando solo de clamor y seguimos el camino como Santa María y ahora ya me sigo porque se salió y seguimos el camino como Santa María que de amor no se me cansa 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 Y nos vemos en el siguiente video